y pedro seros aquí tenemos una nueva ubicación para el canal un video demasiado chido demasiado coqueto para toda la banda gente les traigo la ubicación del día 13 de 30 crack así como lo saben gente yo les subo el vídeo siempre un día antes que llegue a nuestra región gente ahorita se encuentra la ubicación 12 de 30 actualmente el día de hoy de hecho ya está en el canal lo pueden checar a ver y este vídeo gente es para el día de mañana la ubicación si te se ve contra exactamente este lado de hangar citó gente recuerda y no sé como una gente siempre subo los vídeos un día antes que sea en nuestra región norte o sudamérica yo soy de región norte gente pero bueno en digo de igual forma para recordarles que las personas que quieran cuatro versus cuatro contra mi escuadra gente y empezamos esa pequeña serie en mi canal gente hay para que ustedes manden mensaje privado por facebook ando muy activo de hecho o por instagram la forma dando contestando en cualquier red que manden mensajes de su lugar de hecho está en la descripción de todos mis vídeos de youtube gente no te puedes perder no 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 te puedes confundir ahí manda mensaje y te contesto y quedamos de acuerdo gente recuerda que sus vídeos yo lo voy a hacer al canal se gane o se pierde el versus es amistoso todo nada tóxico no y de igual forma gente en caso de que se pueda transmitir igual forma lo voy a estar haciendo para que gente y más que nada para darle contenido a los suscriptores jugar con suscriptores y cosas así no crees como les digo gente no es nada tóxico simplemente pues una pequeña idea que se me ocurrió para el canal y creo que está pegando bien ya varias personas que mandan mensajes para que se arme gente ustedes pacientes que son varios igual forma no se puede ser un verso todos los días no sino que hay que un día si un día no o cada cinco días aunque se yo pero de que se arma gente se arma y lo más importante que se graba gente se quede en el canal se transmite en vivo lo que sea pero bueno donde hablan de otro lado perdón ahí se escucha mucho ruido mi hermana se andan ahí limpiando la casa y pues tienen sus ruidos a como siempre no son músicas pero bueno gente a ese lado se ve encontró lo que es este mapita ya cambiando de tema otra vez vamos a seguir a este lo visto que se te adelanta se encabrona porque se va de lado pero bueno aquí gente exactamente está la van a encontrar el mapa número 13 30 gente no es difícil guarda este vídeo comparte los datos amigos gente y muchas gracias por estar apoyando esta pequeña serie que forma dice en el canal sobre las ubicaciones del mapa del zorro mítico gente y nada y ya te la sabes marta aún representando mijo hasta que puro pinche plomo plomito